El Cardenal Leopoldo Brenes hizo su reaparición este jueves 16, tras 15 días de hospitalización al haber dado positivo al COVID-19. En su mensaje emitido por la Arquidiócesis de Managua asegura que continuará en cuarentena y agradeció al pueblo por sus oraciones. Después de casi 15 días de estar hospitalizado, ahora en casa, quiero agradecer a mi buen Dios, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por acompañarme durante estos días de silencio, de tensión. Los sentí cerquita de mi cama donde me apoyaban. Agradezco al Papa Francisco por su mensaje y por su cercanía a través de la oración. A su anuncio, don Señor Valdemar, a mis hermanos obispos, tanto de Latinoamérica como de nuestra Conferencia Episcopal, que estuvieron tan cerca de mí a través de su oración. Agradecer a los sacerdotes religiosos, religiosas, de manera muy especial al prepiterio de esta amada iglesia arqueocesana, que me han acompañado con la oración. He sentido su cercanía a todos los laicos, tanto de todo el país como también de esta amada iglesia, que pasaron horas y horas de rodillas orando por este servidor. Agradezco a todo el personal de salud del hospital militar, médicos, enfermeras, enfermeras, personal de apoyo, que estaban ahí cerca de mí dándome ánimo para que yo saliera adelante. El obispo recordó a los fieles las recomendaciones para evitar más contagios. Durante estos días he sentido también la cercanía de tantas y tantas personas. Hoy quiero también tener presente a los sacerdotes que han fallecido, los sacerdotes que están enfermos. Los he recordado y orado mucho durante estos días. Hoy pues sigo aquí en casa las indicaciones médicas de poder guardar reposo y silencio durante una cuarentena para lograr la salud total. Gracias pues por todos. Les pido que sigan orando por mí y les bendigo de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos usar siempre nuestra mascarilla, el lavado de las manos, el lavado con alcohol y también el distanciamiento. Así vamos nosotros a salir adelante y vencer esta pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.